Es que no te entiendo Vete, porque tú no me entiendes Me tratas como quieres Me dejas sin interés Entonces dale, vete Porque ya no me entiendes Pensé que era pa' siempre Pero ya no lo sientes Entonces dale, vete Que tú ya no me entiendes Porque ya no me entiendes Yo ya no quiero verte Entonces dale, vete No hay nada más que entender Este amor era fuerte Pero esta que se vence Entonces dale, vete Vete Que ese amor solo va a crecer Con las matas verdes Entonces dale, vete Vete Porque no quiero esa energía Pa' que tú me estreses Entonces dale Mi amor, yo no sé qué pretendes Porque tú al lado mío Sé excelente Pero te dejas influenciar por la gente Porque no entiendes Que lo que quieren Es que tú me dejes No me reniegues No me dejes como un perro en el puente Te digo mil veces Que no me dejes Trusting, I'm trying Love is warm Love is warm Till it bring the heat Dile, vete Que tú ya no me entiendes Porque ya no me entiendes Yo ya no quiero verte Entonces dale, vete No hay nada más que entender Este amor era fuerte Pero hasta que se vence Entonces dale, vete Vete Que ese amor solo va a crecer Con las matas verdes Entonces dale, vete Vete Porque no quiero esa energía Pa' que tú me estreses Entonces dale